Música Comunarios de las Mercedes señalaron que están muy preocupados por los incendios que se están produciendo Se está incendiendo nuestros sembradíos y pastizales y más aún nos está azotando la sequía y estamos sufriendo Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo que sostuvieron El peligro para las casas ya no es tanto, porque ya lo hemos llegado a contener Sino para algunos sembradíos, como por ejemplo aquí al frente tenemos un sembradío de caña Eso lo estamos contrafodeando para no quedar digamos así sin algún producto El juego ya está a distancia de las casas, está como casi a unos mil, mil quinientos metros Pero se está alejando como al fondo Como por ejemplo el 80% de los comunarios estamos viendo eso, peleando para que no siga quemándose más el monte Con las herramientas básicas que tenemos como el machete, la pala, el hacha, rastrillos Con todo eso nos estamos defendiendo Ha destrozado lo suficiente pastizales, sembradío Por ejemplo estamos en el proyecto de yuca, tenemos casi como unas tres hectáreas de yuca quemada Por nada más por consecuencia del juego Imagínense, mira estas ventoleras No tenemos humanamente lo que más que con lo básico Deseáramos maquinaria o qué sé yo, algo para llegar a contener el fuego Sí, agradecido al corregidor, a nuestros subalcardes que nos pertenece acá a la Central Sur y a los compañeros de la URS Gracias igual a los honorables por todo eso, esta ayudita que nos está dando nos va a servir en harto porque son varios ahorita los que estamos trabajando Le agradecemos al gobierno municipal por esa gestión que está haciendo Siempre llegando con un granito de arena Justamente va a servir porque nosotros seguimos contrafollando en las partes que hay focos de incendio Entonces vamos a hacer olla común para ir a trabajar y poder de alguna manera ir controlando poco a poco Con los mismos comunarios Lamentablemente estamos azotados fuerte, fuertemente por los incendios y por estos cambios bruscos de las temperaturas La comunidad ahorita está siendo afectada bastante en cuanto a los sembradíos y también a los pastizales que se han quemado Porque la mayoría de nosotros aquí los que vivimos tenemos siempre nuestras cabezas de ganado Somos productores de pequeños ganados y también productores de agrícola Tenemos nuestros sembradíos de yuca, sembradíos de maíz, sembradíos de plátano, de chocolate Y bueno, lamentablemente la mayoría de los compañeros se ha quemado su sembradío Por allá atrás vemos que nos ha entrado el fuego también por esta parte del sector del Bajío Que hemos sido afectados por el fuego Y eso hace que estemos desesperados Porque lamentablemente no va a haber pasto para el ganado Los sembradíos se han malogrado